Este 2015 tuvimos varios eventos, los cuales te presentamos en un resumen y te invitamos para que estés pendiente de los eventos del próximo año para que al igual que todos los otros socios participes en ellos. El pasado 2 de enero Caja San Rafael cumplió 29 años por lo cual se llevó a cabo el tradicional corte de pastel en compañía de socios, público en general y directivos de la cooperativa. Caja San Rafael, 29 años a tu servicio. Además contamos con la pretensa de los directivos de nuestra cooperativa dando un mensaje a nuestros socios y empleados. Este año nuestros retos son importantes, esperemos entre ellos los más importantes que tenemos son aperturar una nueva sucursal reubicar la sucursal de Tlaquepaque que está en la ubicación de Río Guaynamo de Río Tinto, implementar un nuevo sistema informático que va a ser un corbacario y que nos va a permitir un crecimiento mayor. Este año tenemos más capacidad cada uno de nosotros para enfrentar todos esos problemas que se vienen. Nuestra experiencia, nuestros conocimientos tienen que ayudarnos a salir adelante. Entonces, deseanles lo mejor por este año, muchas felicidades. Vamos por otro 29 y muchas más. Felicidades por esta vez. En el evento, el grupo de la tercera edad de Caja San Rafael nos deleitó con melodías de su repertorio musical. Como ya es costumbre, nuestra mascota Rafi festejó con los pequeños ahorradores, quienes posaron para la foto. ¡Bravo! Y así nuestros socios celebraron con un delicioso pastel el 29 aniversario de Caja San Rafael. Caja San Rafael agradece la asistencia de los socios y menores ahorradores al corte del pastel y los felicita por estos 29 años de lealtar. ¡Feliz año nuevo 2015 para todos nuestros socios y público en general! Caja San Rafael, 29 años a tu servicio. Porque nunca dejamos de ser niños, Caja San Rafael festejó a los pequeños del hogar en su día. ¡Gracias! 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 Caja San Rafael, 29 años a tu servicio. ¡Gracias! 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 San Rafael festejó con un obsequio al ser más importante de nuestras vidas. Porque una madre es capaz de dar todo sin recibir nada, de querer con todo su corazón sin esperar nada a cambio. Muchas felicidades a todas las mamás. Caja San Rafael festejó con un obsequio al ser más importante de nuestras vidas. El pasado mes de junio fue el turno de festejar y apapachar a los reyes del hogar, el motivo del Día del Padre, por lo que Caja San Rafael les regaló un presente a todos aquellos papás que son socios de nuestra cooperativa. Porque sabemos de la importancia y el apoyo que ofrecen a todas sus familias, esperemos hayan tenido un Día del Padre lleno de cariño y afecto, en compañía de todos sus hijos. Gracias papá y muchas felicidades. El mes pasado, Caja San Rafael premió el esfuerzo de sus menores ahorradores que participaron en la promoción Útiles Escolares 2014. Gracias por participar. Sigue esforzándote en tus estudios para superarte cada día. Nuestros menores son el futuro de México. Gracias a ti, logramos recabar una considerable cantidad de medicamentos de la colecta que se realizó con motivo del Día Internacional de la Cooperación y con motivo del Día del Abuelo. Durante agosto se estuvieron entregando los donativos a nombre de todos los socios de la cooperativa, los integrantes del Coro y el Reinado 2015 del Grupo de Adultos Mayores de Caja San Rafael fungieron como representantes de todos los socios en las entregas. Una vez más, Caja San Rafael pone en práctica la formación cooperativa de sus socios por medio de actividades que contribuyen con la comunidad, haciendo vida a la filosofía cooperativa en beneficio de los demás. En esta ocasión, los apoyos fueron entregados a los asilos San Juan Bosco, Ancianas de la Santísima Trinidad, Ancianos Desamparados, Fundación López Chávez, Corazón de María y Dispensario de Cucula, Jalisco, donde nos compartieron las carencias básicas que se tienen. Gracias por compartir un poco con los que menos tienen. Hoy por ellos, mañana por nosotros. Recuerda que los valores se aprenden con el ejemplo. No importa la cantidad, lo que importa es la intención con la que lo hagas.